¿Tú te has enterado? ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, decían algo del top Era un placeholder del top Creo que han dicho Del primer pick No sé No sé qué ha pasado Pero bueno, pase lo que pase No pasa nada Pues sí, vamos a tener Un poquito más de agilidad, imagino Con los picks Entonces, es el gameplay En el que no vamos a ver ¿Pero qué ha pasado? ¿Otra vez? Es que han baneado Chaya Nada chicos, no os preocupéis Enseguida Enseguida esto se va a solucionar Ya sabéis que Son cosas que pasan, se rehace la partida Baneas al campeón Son problemas Bastante comunes Y nada Se están picando Chaya y la banean A lo mejor La tercera vez La tercera ya va a la densidad Vamos a ponerlo Y nada Comentadnos por el chat A quién venís a ver De qué equipo sois De qué equipo sois fans De nosotros a lo mejor ¿Sabes? Eso seguro Espero, vaya Y quién creéis que va a ganar Este encuentro Porque no sé Como lo ves tú Ateri Pero Yo viendo un poquito así por encima El elo y todas estas cosas Quieras o no El elo influye, ¿vale? Pero no tanto Porque Bueno, tal Sí, no De todas formas Deberían estar Más o menos parejos Sí Pero Yo Voy a echarme a la piscina Con Con agua Con agua Bueno, y se puede ser así Voy a echar Y voy a decir que Goldlight Gamer Como la composición que he visto Que se han creado Van a ganarla O O tienen prioridad de ganar ¿Vale? Diego, a ver No se queda No se queda corto Al final En top No era un Shen No se queda corto Pero 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 más La de La de Goldlight Gamer Pues sí Bueno Finalmente iba a ser un NAR Al parecer Sí, era Shen El que no Te hace un counter increíble A Gunplan, ¿eh? Pero Esto No sé Porque han piqueado Primero a Shen Luego han respondido Con Gunplan Y al final No va a ser ese Shen Creo que No sé si han dicho Que era placeholder o no De todas formas Los chicos de Los chicos de Godlight Pues han tenido La oportunidad De cambiar de top Pero parece que Han Decidido seguir Con Con Gunplan No sé Se sentirá Seguro TGC4 Con este Gunplan Y vamos a ver Bueno Bien Así un poco Las composiciones Los dos son Delayed O sea Quieras o no Los dos equipos Son delayed Mite Delayed Que sale mejor Y quien Haga todos los objetivos Mejores Pero yo que Van a ganar toda la partida Porque es que Mira En dos O sea Hay dos campeones Que en elayed Pueden hacer muchísimas cosas Y a un plan Que si Que si salga muy bien Puede hacer muchísimo daño Vale Igual No hay que una buena teamfight Puede Marcársela Efectivamente Vamos a ver Yo creo que aquí La La win condition De De GoFight Pasa por Por hacer cazadas Tirando al Midgame Y Y a partir de ahí Intentar sacar ventaja Porque si es verdad Que el equipo De Godlike Tiene un late Bastante fuerte Si es verdad Que el De GoFight No se queda atrás Pero diría que es un pelín Superior El de Godlike Ya que tiene ese Gunpla Esa Orianna Esa Chaya Esa por lo que pega Y Vamos a ver Pero me parece Bastante Acertado también La La composición De GoFight Tiene mucho CC Mucha cazada Pues Battery Pasará por También Ver que tal Guardé a cada uno De los equipos Y ver Si saben aprovechar Esas herramientas De cazada Que tienes Con La sentencia De muerte De Thresh Gragas El NAR También puede Aparte de hacer Speedpush Puede hacer Una buena Teamfight Esa Ari Vamos a ver Sinceramente Los Coaches Tienen que estar Contentos Porque Así que Ahora queda Cortando O es problema Mío Puede ser Porque tengo la sensibilidad Para que no se escuche Tanto el ventilador ¿Habes? ¿Me escucha bien? Eh Si Ahora si Vale Lo que estaba diciendo Que los coach Han hecho un buen trabajo Con esta fase De Pixivans Entonces Ahora toca Que los jugadores Hagan su función O sea Vamos a ver Porque es que Tienen que escalar todos Pues si Y nada chicos Enseguida Enseguida Vamos con La partida Para los Rezagados Recordamos que estamos En la Summer Cup De Club Gaming Un torneito Así Con aires veraniegos Que os traemos Para Pues para veros jugar También un poquito Que tengáis la oportunidad De demostrar Vuestro nivel Y demás Y aparte Que tenemos un premio Jugoso Battery Joder Que premio Que me gustaría tenerlos A mi ¿Eh? ¿Crees que nos lo darán A nosotros Si casteamos Muy muy bien? No sé A ver si Nuestro jefe Aquí Nos escucha por aquí A ver si Si por la dirección Nos Nos escuchan A ver si nos Dan esos 250 euros Aunque sea una prima ¿No? Una pequeña prima Pues no estaría mal Pues no Hostia Así que ya sabéis Estamos hoy Día uno Con la fase de grupos Sabéis que son Cuatro grupos De cuatro equipos Cada uno Y Tenemos que elegir Nos vamos a retransmitir todos Así que Hoy tendremos Tres partidillos Vale Elegidos un poquito Al azar Entre los cuatro grupos Y este es el primero Ya sabéis Egofire Contra Godlight Gamer Y Nada Ya sabéis que El ganador El primero De cada grupo Pasa mañana A las semifinales Que también La retransmitiremos Sobre esta hora Casi seguro Aquí en este mismo canal Y el domingo 3 Que será La gran final Bueno Yo el domingo No podré Castear la final Una pena De verdad Yo tampoco Voy a poder estar Pero Alguien estará Digo yo ¿No? ¿Vate? Sí Pero No tan buenos Como nosotros Obviamente Pero Obviamente No serán mejores Que nosotros Hombre Si viene Ibai Que tampoco Que tampoco Nada Es que ya sabéis Que somos Unos paquetones Pero bueno Estamos aquí Para Antetreneros También un poquito Perdonad Porque creo que Se está escuchando Aquí el Whatsapp web ¿No? Dejame Estaba hablando Ocelote De Ocelote Quiere Pagar un yate Y le estoy diciendo Que no Que ya tengo uno Así que Voy a Quitar el Whatsapp web Chicos Dicen Dicen por aquí Un saludo a Mark El Peinaolivas Genio figura Crack El Peinaolivas Es un buen mote Peinaolivas Un saludito Para Mark También desde aquí Y nada Chicos Contadnos un poquito Por el chat Animaos Ya somos Cuarenta y un Cuarenta y un Personas en el streaming Sí Gracias a todos Chicos De verdad Muchas gracias Por estar bien El Peinaolivas ¿Eh? O sea ¿Hay alguien que peinaolivas? Pues la verdad Es que no lo sé ¿Quieres peinar El rabito de arriba? Es que no lo sé O sea Yo sé que hay Trabajos raros ¿Vale? Y después Estaría este ¿Vale? El Peinaolivas Cobrarán bien Las Peinaolivas ¿Tú crees? Oye pues Como cobren bien Yo me voy para allí Sinceramente O sea Hombre hay que tener No juega Hydra Creo que juega Hydra Después ¿Verdad? Creo que Es posible que tengamos Un partido de Hydra Después Sí La verdad es que No sé ahora Exactamente los partidos Que vamos a retransmitir Serán tres Como decimos Y ya vamos Con la pantalla de carga Así que os la voy a poner Vamos a quitar también La musiquilla Y vamos con esta partida Y todos maestría Los de chicos Los chicos de No me acuerdo el nombre ¿De Gold Lake? De Gold Lake Sí Vamos a ver Porque esto No sé si se estará viendo ¿Cuándo juega Canegro? Creo que el domingo ¿No? ¿Juega Canegro? ¿Cómo? Canegro va a venir a castear El domingo Que no podemos nosotros Ahí está Pues estará Canegro A ver chicos Unos problemillas aquí No os preocupéis Ostras Me estoy dando cuenta Que Gamplan va con el trueno Gamplan con el trueno Bueno Enseguida Si consigo ponerlo Chicos Lo pondremos No os preocupéis Vamos a ver Confíjame que se ve Battery En cuanto puedas Se te está viendo a ti Y la pantalla en negro A ver Espérate Ahora te digo Ahora sí Se ve todo bien Vale perfecto Pues ya estamos aquí Vamos a ordenaros Como nos gusta Vas por el 05 06 Efectivamente 8 Vale Después en los clips No quede separado ¿Sabes? Vale ya está Esto todo perfectamente ordenado Y comenzamos ya Comenzamos El partido de Ego Fire Contra los chicos De no me acuerdo el nombre Me tengo que apuntar por aquí Un segundo Igual te la hay que me dar Me voy a apuntar aquí Porque es que no me apuntas Tío Me murió de pvc que tengo Bienvenidos a la dieta De limbo Bueno Tito dice por aquí Hola amigos Soy nuevo Con B Estoy en promoción Abro C4 Desérenme suerte Gracias Suerte Suerte Buen Antito En esa promoción La promosa Y vamos a ver Porque los dos equipos Como vemos Están planteando aquí Un esquema de 5 puntas Ya sabéis que 5 puntas Es precisamente esto El top Un jungla Un medio Super cubriendo esta entrada Y el ladder carry Pues en el bot Ya sabéis que esto es simplemente Para proteger Vuestra propia jungla Así que os recomiendo Si vais en promo De practicar esto Si es verdad que Es más óptimo Que aquí está el support Vale Y que sea el jungla El que está en esta entrada Pero bueno Hay varias variantes Y mientras consigáis Que nadie entre En vuestra jungla Está bien Si Ahora Antes de seguir Vale Que Tengo aquí un recuerdo Que decir A todos Nuestros viewers Que son 40 De momento O más Tenemos un pedazo De sorteo Pero Mira O sea Hay un torneo De 150 euros De premio Después Hay un sorteo Un sorteo Que no me acuerdo De que es Creo que son Rio Points Creo que son Rio Points O sea ¿Sabes lo que son? 3200 No ¿Cuánto eran? ¿3200 Rio Points? Pues Muchos La verdad es que No sé exactamente la cifra Pero da para Varias skins de rajadas Sí No sé No sé Que estés haciendo aquí Aún Que no os vais Al twitter Y le dais un retweet O sea Perdonad chicos Que tengo que Cerrar aquí Un par de pestañas Que me están Me están produciendo Un poquito de lag Y ahora ya Ahora ya está ¿Verd? Bueno Total Seguimos aquí La partida Bueno Como te estaba diciendo Que Gamble me ha con señor del trueno Bueno Esto por un Caso va bien Y no va tan bien ¿Vale? Es que Gamble me ha con señor del trueno O sea ¿Tú como lo ves? Porque si yo no Bueno No es la peor maestría Que puedes llevar Eh Además Eh Veamos que ha empezado Con un cristalito De maná Esto sí que es algo extraño Sí El de rubí ¿Verdad? Se llama No El de ¿Y no es el de rubí? El de rubí El que está de fácil Efectivamente Los rubí se han rojo ¡Páteriz! Es verdad Es verdad Tío Eso Eso No ¿No fuiste a las clases de geología? ¿O qué? Yo Un poquita cosa ¿Eh? Hay que ser más de letras Entonces Pues Mira Vemos aquí Como Maokai Se está Entrando aquí A la jungla rival A guardearse A ir a golems Y a lo mejor Vemos aquí Un Anken Bot Vamos a ver Es un poco pronto Pero Si estamos viendo Que está Controlando toda esa zona Fijaos que El pinpollito que ha dejado ahí Está bastante Muy bien ¿Eh? Sí Da mucha visión Y Gravas tendría que hacer lo mismo Sinceramente Es que Míralo Es que mira Maokai O sea Nivel 3 Ya a lo mejor piensan En Divea Pues Sería un poco Arriesgado la verdad Sabiendo que tienes Un Fred Una Tristana Que además Ya son nivel 3 Ambos dos Así que no creo que sea La mejor de las ideas Pero bueno Meter un poquito de presión Está bien Se va Se va a ir Y ya está O sea Tiene esa zona controlada Y vamos a ir Y Gragas Espérate Aquí la zona de top Se viene Gragas Se viene aquí El gordito Viene también Aquí Nars Y tiene que flashear El barrigazo Que no impacta Primera sangre Con el barril No sé si has visto O ha sido suerte Pero me ha parecido ver Que el flash de Gragas Ha sido totalmente Prediction De Sí, sí O sea Le ha dado creo yo Sí, sí No le ha dado Pero Justo ha flasheado Gunplan en este caso Y me atrevería a decir Que lo ha hecho a posta Aquí el señor Godscure Previendo ese flash La verdad Así que Si ha sido así Muy, muy, muy bien Sí La verdad es que Nunca lo sabremos Pero Ha estado Bastante bien Ahora Por eso Te lo estoy diciendo yo Con Gunplan Hay que saber Llevar Una buena maestría Porque ahora Con el trueno Vale Aquí quieres un poquito Más de daño Esto más es complicado Aplicar Aplicar el trueno Con Gunplan Sinceramente Claro Quizá con la ulti Si que te aporte Un poquito más de presión Pero bueno En línea La verdad es que No lo va a hacer Ahora está haciendo muy bien Mira Ahora sí que dice Mira Voy a guardar ahora Que no me espere otra vez Y mira Magokai Magokai que roba Tres Tres mini raptors Y viene aquí Ari Cuidadito Porque se puede liar Está Oriana aquí Por la zona también Atezul en daño Que le impacte aquí A nuestra amiga Ari Se tira encima también Gragas Magokai que está en apurito Se tiene que flashear Porque si no se muere aquí Nuestro compañero Oriana está metiendo básicos También viene Thresh Lo salva God Que lo mata también Aquí al señor Magokai Raka que se tira encima De Gragas Lo puede matar También Lo puede hacer Uy El Heal buenísimo de Tristana Se tiene que ir todo el mundo Para atrás Todos tiran el marcador Pues si Y las dos kills Para el señor Gragas Así que bueno No está nada mal Y al final Esto se ha salgado Pues al final Solo con una kill Para los chicos De Go Fight Si es verdad Que Tristana Ha gastado el curar Gragas El Clash No Porque ya lo había gastado En el top antes Así que el que ha flasheado Ha sido Ha sido Otro de buenos Ahogai también Otro de buenos Tomagokai Y nada más Por el momento Vamos a ver Es lo que decíamos Este equipo Tiene que meter un poquito De presión al principio Conseguir cazadas Conseguir kills Y a partir de ahí Pues no bolear Porque Uy espérate Espérate Ojito Que se viene Meganar Ay compañero Que te la estás jugando Que bonito Vino otra vez Aquí el gordito Perdón Tengo que llevar también La kill El barril ese Que no sé Porque ha sido Ese barril Pero Kill Kill ahora Para ganar Yo te he dicho antes Rubén Digo Quien escale mejor Durante este Early game Va a tener La partida dominada Y efectivamente Estamos viendo Como Como Gragas Está haciendo El SDX Sea más fácil Pues si La verdad Es que es su tarea Y Bueno Con el equipo Que tienen Los chicos De GoFile Es lo que Tienen que buscar Un poquito Ahora mismo Tendrán que Buscar Una torre Y Una vez que la tengan Pues meter Visión La visión Gana las partidas Sobre todo Con una conversión Tan de picks Como esta Y una vez Que tengas La visión Bien Estructurada Una buena Línea de visión Pues intentar Cazar gente En este caso Los chicos De Worldlight Gamer Pues tienen Que intentar Aguantar Escalar Y buscar Más bien Las team Ahora mismo Está muy difícil Yendo un Gragas 2-0 Y un Nara 1-0 Que tiene La línea A su favor Sinceramente Yo si fuera Maokai Me centraría En otras líneas Pues si Pero si es verdad Que Maokai Le saca Casi el doble De farmeo A Gragas Si pero Un 2-0 Que El 2-0 Si que Se va a notar Pero bueno Ahora mismo Lo que tienen que hacer Es ya decimos Jugar tranquilito Jugar sin prisa Espérate Porque Thresh Impacta Sentencia de muerte Uy Tristanita Que le mete aquí La bomba La clavaza de Halloween Aquí Shaya Rack Que está pegando muchísimo Cuidadito Porque se puede morir Thresh Le ha tirado al extenuar Para que no pegue tanto Esta vez Se tiene que ir para atrás Uy Que bonito Lo acaba de hacer aquí Teams Y Es lo que estamos diciendo Uy espérate Espérate Porque viene el gordito Viene el gordito Se tira encima Oh Rack Aquí me lo estabas haciendo Ultimate También De Gunplank Se lo lleva también Gunplank C4 Se lo lleva Uy Que bien lo está haciendo Aquí Nuestra amiga Oriana Se lo puede llevar También puede ser El 3-3 En el marcador Lo está tanqueando muchísimo Kill para la espada Pues si En el marcador Muy bien Pues Esto es lo que decíamos Es justo lo que necesita El equipo De Godlike Necesita un Pues un hecho Que cambie Un poquito Las tornas Y La verdad es que Como vemos Han puesto Casi mil de oro A favor La torre no nos lo van a llevar Porque van a optar por el dragón Pero es un dragón de inferna O sea que Con el adito con esto Pues si Con el adito aquí ahora Porque como se lleven Este dragón Los chicos de No me acuerdo No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre A ver si es Goblike Gamer Goblike Goblike ¿No? Goblike Sí Vale Y Goblike Gamer Perdón chavales Es que Yo para los nombres Soy un poco malo Entonces De hecho se llama Battery Porque no se acuerda De su nombre real Chicos Uy cuidadito aquí Porque Ari Si viene a la zona de top Tiene que Oh y se lo lleva Y se lo lleva Pues sí Y vamos a ver si Pusean esta torre Porque sería una buena idea Llevarse la primera torre Antes de que lo haga El equipo de Godlike Pero parece que no Que Ari va a optar Por ir a defender Esa línea de medio Y una aquí para Ari Vamos a ver si consiguen Recuperarse Ahora mismo La partida está muy igualada Todo dependerá De lo que hagan Los dos equipos De como guarden De las cazadas Que pueda hacer El equipo de GoFight Y vamos a ver Todavía no ha caído La primera torre Cuidado aquí en bot Porque se pueden plantear Hacer algo No hay ningún objetivo Claro aquí en bot Pero bueno Yo es que ahora mismo Dejaría la partida Pasar A farmear Pasar Y Pues sí Ahora mismo Es lo que necesita La verdad Chaya Le saca Bastante farmeo A Tristana Y la línea del medio También saca farmeo Así que La única línea Que estás perdiendo Realmente es el top Pero Bueno Es un gran plan Y Tus win conditions Son tus dos carnes Así es la verdad O sea Es que me estoy riendo Tío No me das Ni caso Porque me estoy Acordando De una cosa Ayer ¿Vale? Porque Hay unos amigos míos Están aquí ¿Vale? Y son Los chicos de Ruptool Gaming Que no se han podido apuntar Pero Cuando estaban jugando ayer En la En la screen ¿Vale? El top Estaba súper mal O sea Porque iba creo que Que 06 Y Y al final Espérate Cuidado Porque la zona de top Gambler se tiene que tirar ultimate No No va a sobrevivir No va a sobrevivir El gordito Que tira también aquí El barrilazo Para llevársela kill Y lo hace Y cuidado Porque mao kai Si tiene una cima de 3 Y viene a raca también Con todo Aquí está ultimate Mao kai Que se va a llevar También a 3 El daño de gym Si es increíble Uno por uno Pues vamos a ver Que se lleva primero La torre Battery Porque va a ser una carrera No No creo que Que los chicos Dejamos caer Tengan daño suficiente Para llevársela Oye Espérate Vamos a ver Vamos a enfocar Las dos Uff Va a estar muy justo ¿Eh? Chicos Ay Se llevo de todo Se la llevan Se la llevan Por poco tiempo Pero si Nos están preguntando Como se llaman Los casters En el lol Después os pasamos Nuestros niks Para que nos podáis Agregar Si tenéis alguna Preguntita Aunque también Por twitter Si tenéis alguna cosita No os podéis decir por ahí Es que en el lol Eh Bueno Eh Te sigo contando Porque es que a mi Me hizo muchísimas gracias Eh Si Y fue Y fue esto En plan de que De que en el top Estaba jugando Pues el top suplente ¿Vale? Y el top suplente Es como Super solo Que un player Ajá Y Y el que he estado Jugando con Con un maokai Que era Maokai Creo que contra Era Nar Kain Y la Oriana Y a la hora del Nashor Cuando se lo están haciendo O sea Nosotros Los de Rupture Gaming El top Que era un maokai Estaba zoneando Pues al Kain Y a las chicas De la Midlane ¿Vale? Y Y el tío Super cabreado Chillando Dice Que es un Pimpinazo De zorra Pero super Super cabreado O sea Ya te imaginas Tu la situación De Del desespero De que Pero o sea Pero super en plan Que es un Pimpinazo De zorra De mierda O sea O sea Era como Un poquito Enfadado Como podríamos decir Si Bueno Total Continuamos con la partida Nos dicen Por aquí Por el chat Que cuidadito Con el aire De tu micro A ver si puedes Desesperarlo Estoy salventilado ¿Qué? ¿Qué desesperado? No Dicen que le dejaste soplar El micro Ah Que sople el micro Oh Shit Sorry Uy Cuidadito aquí Porque Oriana La puede matar Ari Que mete bien el corazón Si tiene que ir con la ultimate Para atrás Lo que dice por aquí Lo que contas para ti Es cierto O sea Totalmente real Chicos 100% Real No fake El link En la descripción Y vamos a ver Porque esta partida Se está Se está parando Un poquito Después de Las dos torres Que han tirado Ambos equipos Y vamos a ver Porque el planteamiento Ahora es Efectivamente Este Este Heraldo Aunque es cierto Que sale Otro dragón De apenas un minuto Y es un dragón De montaña Así que ahora Los equipos Tendrán que tomar Una decisión Battery Si guardear O controlar Esta zona Del largo O si bien Optar por este dragón O incluso Las dos Si te ves capaz Vamos a ver Lo que Yo veo bien Para los chicos De Ego Es que Busquen Este dragón Porque Que viene El flash Esto es Efectivamente Lo que decíamos Que tiene que hacer El equipo De Godlight Buscar Estas cazadas Aquí no han tenido Suerte Lo ha hecho Muy bien Chaya Con ese flash Pero Vamos a ver Esto les debería Permitir un poquito Más de Tranquilidad En esta zona Vemos que La visión También la tienen Controlada Uy Guedito Aquí Grada Se tiene encima De Maokai Maokai Que se recupera Vida Rakan Que está Por la zona También No pueden Hacer Nada Los dos Mileners Aquí En la zona De bot Aquí También Ganplan En top Que tiene Teleport Los ambos Top laners Tienen Teleport Y ambos Midlaners También Vamos a ver ¿Qué te parece Esta Ari Con Teleport? Ari Con Teleport Bueno Contra Una Oriana Va bien Ya que Oriana Tiene esta Facilidad De Cuidado Aquí Hoy Chaya Que te va a ser Al pojito Que Es un novio Rakan Aquí Para defenderla Se tiene encima También De Chaya Que se puede Morir Que se lo carga También Gragas Que se tiene que ir Para atrás Se está Atacando Mucho La torre Cuidado Que se viene Aquí También Oriana Los dos Top laners Que están Ahí Oh Que bonito Espada Que bonito Lo acabas De hacer Cuidado Aquí Porque Uy El narkel Se la está Jugando Y se lleva La kill Alex Que se lleva Aquí Esta Esta kill En top Y puede También Llevarse La torre Sencia de muerte Por parte De Thresh Se va a morir No El escudo Que es Muy bueno También Lo hace Aquí Oriana Cargándose A Thresh Esto Es una Confiesta Asesinato Doble Para Oriana Y Muchos 7 Y va a ser Una triple Para espada Esto No es Nada bueno Para el equipo De GoFight Porque ya sabemos Lo que hace Una Oriana Chicos Y va 5-0 Esto es Precisamente Lo que no tenía Que pasar Esto Pues si La verdad Ha sido un poco Caótica Esta pelea Por la semana De alguna forma Y Y nada Han tenido Que gastar Teleport También Al final Ha resultado En 5 kills Para Para Oriana Y Vamos a ver Porque han cogido Han conseguido Cazar a Chaya Sabiendo que no tenía Flash Pero Chaya Ha aguantado demasiado Y Después Pues No han conseguido Cerrar bien esa pelea No se han llevado La vida de Chaya Hasta Demasiado tarde Diría yo Y ahora esta Oriana Pues Vemos que tiene ya El morello terminado Y se ha comprado Una varita De estas Dice Lo que más Una PMD Ha dicho el señor De la tienda Dame lo que más Espérate Ruben Espérate Porque Ceres está Contra Rakan Tiene la interna Ahí preparada Para Gragas Pero no No se van a tirar Está Chaya Su novia Aquí Por la zona Maokai También Que se prepara Gampla Que se va a ir a base Y tiene teleport Así que Está dragón vivo Está Heraldo vivo Viento 18 Eh Dos Ks por encima Bueno Ahora Sinceramente Tienen que buscar Los chicos De Ego Fire Este dragón Para no ir Muy atrás En la partida Sinceramente Pues Si la verdad Vamos a ver Porque Ahora mismo El dragón De El primer dragón Que salió Que era Infernal Fue para Godlike Y se está notando La verdad Porque Orianna Ahora mismo Te voy a decir Cuánto AP tiene 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 250 De AP Contra los 220 De Ari Uy Con esecito Que Impact Te le quita Media vida Orianna Madre mía Ari tampoco Se queda corta No Pero bueno Ari no va a ser Tan útil En ley Como lo va a ser Orianna Bueno Si Fuera Javier Te digo yo Que si Y mira aquí La visión Del equipo rojo En la zona Del dragón Porque es muy Muy buena Lo tiene bastante bien Sigo aquí Porque tira ultimate Aquí Orianna Se tiene que ir Para atrás Ari con la ultimate También Así que Te vas a ir a base ¿Y le pueden divear? Madre mía ¿Qué es esto? No El ultimate De gran plan Aquí para salvar A su compañera Uy Pero Chao Pues ha sido Una buena idea Este diveo Y vamos a ver Porque la visión La sigue ganando Espérate Porque Magokai Está aquí También por la zona Se puede morir Aquí Ari Nuestra compañera Que no tiene ultimate Rakang Que hace perfectamente Trollinius No, perdón Trollinius Se llama Trollinius Lleva la kill Ahora está haciendo aquí Y este dragón Va a ser para Oer Existen Sí Va a ser también Para los chivos de goblank Uy La prendí Es que bonito O sea Ya que está aquí También por la zona Lo lleva aquí Maokai Este dragón Y A ver Están nerviosos O no sé Qué está pasando Pero Estas cosas No las pueden hacer Saben que su equipo Es de mid game Late game Lo que no pueden hacer Es darle Kills A Orianna O sea Más de las que tiene ¿Vale? Más de las que tiene Para que puedan pegarle gratis Pues sí Porque además Vemos que ya tiene Este eco de Luden Que es un ítem Muy muy fuerte En estos minutos De la partida En minuto 20 Es un ítem Muy muy fuerte Chicos Le va a dar Un power spike Que es a Orianna Brutal Y ahora mismo Va a ser difícil Para Al señor espada Y mira el formido De Orianna 204 Minions 203 Es que No sé Si pierden Los chicos Del lado rojo Es como Joder Qué ha pasado Bueno vamos a ver Aún pueden Hacer una buena cazada Esta Orianna No lleva Limpia Ni lleva Tampoco Rakan No lleva Tampoco El Mikael Así que un buen gancho Pues Puede significar Una kill Pero claro Tienen que darlo Pero Hombre Viendo el 3 Como está jugando Malo no es No También es verdad Que NAR Tiene bastante ventaja Sobre Gunplan Y vamos a ver Si saben trasladar Esta ventaja A una teamfight Con ese NAR O O algún tipo de solución Uy Graves ¿Dónde te has metido? Porque Se puede tirar Podría ir aquí Graves El gordito Ahí señor Elegante Míralo Que elegante Va con su barrera Ahí En la costilla Uy Aquí están Están un poquito Peredidos por el mapa Ambos equipos Ahora mismo El objetivo Para el equipo De Gofire Es esa torre de bot Porque El heraldo Ya se ha ido La torre de bot La has tirado De top Perdón Y la de medio Te va a costar Con una Oriana Defendiendo Así que La bot lane Debería ir a bot Y En vez de estar aquí En el medio Pero Vamos a ver Bueno Es que Como decías tú Rubén Una Oriana 6-0 Que Tiene una waveclear Increíble Pues A tirar la torre de medio Es como que En GL Es suerte Y nos comentan Que tenemos ya 55 espectadores Muchas gracias chicos Sería un dab Pero está pasado de moda Chabales Muchas gracias Por venir a vernos Ya sabéis que estamos aquí En esta Summer Cup Con un bote De 250 euros Para el ganador Y también hay algún premio Para el segundo Y el tercero Así que no os preocupéis Si no quedáis primeros Lo que Lo que yo quiero preguntar Es Si yo me monto mi equipo Y participo Y gano ¿Me los daría? Tú no creo que ganases Para empezar Porque es un partido Malo ¿no? Pero si Pero si yo soy En Rakan O sea Llevo como 5 partidas Con Rakan Jugado a sus 6 Y no he perdido ninguna Te digo en serio ¿Eh? Increíble Rakan Cuidado Porque Chaya está pegando gratis Cuidado Aquí Oh Que bien Rakan Tu novio Dice A mi chica Aquí muy bien Gra Sí perdón Gravas Tirando esta ultimate Pero no es suficiente Para salvar a su compañero Que la zona de top Que Arke es un pesado Tío Pues sí Pero bueno Ahora mismo lo que tiene que hacer Es que su equipo va por detrás Pero mira medio Mira medio Sí Pero realmente no hay nada Que Perdón ¿Qué va Ari? Que NAR pueda hacer Pues No lo sé Intentar Intercambiar una torrita No Es que Es que se ha tenido Que tirar teleport Es que no entiendo Yo estas cosas O sea Si estás viendo Que te están tirando ya Medio Y son dos O tres En mid No vas a medio Y los Ayudas con una Q Porque es que Siendo Ari Tu Wifi no es mala tampoco Ahora mismo Para ser sincero Bateria El problema de Ego Fire aquí Es la visión Porque si nos damos cuenta Mira del mapa Apenas tienen control Sobre la visión Sobre todo en la zona Del río Y Es por culpa de esto Por lo que acaban de perder Las dos torretas De medio Porque les han engajeado Por el río Sin tener visión Y están demasiado adelantados Simplemente Así que Ya sabéis chicos La visión Una de las cosas Más importantes De este juego A nivel alto Y no tan alto Y no tan alto Que en elos bajos También puedes ganar partidas Solo comprando pins Trata de mierda O sea Que yo soy oro Sabes Pero siempre que pudo guardeo Porque es que siempre va bien Pues si la verdad es que si chicos Pues si la verdad es que si chicos Ufff Vale daño ¿Sabes que va a entrar? No se ha engañado No se ha engañado No se ha engañado No se ha engañado Espada Que se la carga también aquí A la señora Aree Oh que bonito Doble kill para espada Tres que están también muertos Está por aquí también Si otro triple para espada Esto va a ser GG Esto va a ser GG Porque Oh Cuádruple para Espada Y quiere la penta Pues tiene 10 kills y 10. Es lo que decía, justo ha vuelto a pasar lo que acaba de pasar en la jugada anterior, Battery, o sea, han muerto, han ido otra vez a medio y han vuelto a morir por lo mismo, por la falta de control en la visión. Además, este NAR está haciendo speedpush, por lo tanto, es el único que va bien del equipo y no lo tienes en las peleas. Es que, sinceramente, ¿por qué hacemos, o sea, por qué hacen engage cuando no tienen a NAR? O sea, la función es que NAR haga splitpush, que lo dejen, que haga splitpush y que no hagan engage. Pero no. Hacen engage, Thresh se tira, mueren todos porque Orianna va 10-0. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la partida va a estar muy, pero muy difícil. Pues, efectivamente, Battery, vemos que ha comprado ya el sombrero, el tercer ítem. Tiene Ludens, que sigue siendo muy fuerte. Y a medio camino ya de ese Zonya. Efectivamente, es lo que tú dices. Cuando tienes una Aviana que va a 10-0, lo que menos te conviene es juntarte. Muy bien, si es verdad, este Thresh, boileándose ese Solari, pero no va a ser suficiente. Ahora mismo va demasiado por delante esta Orianna. Y el Solari no va a cambiar de gran cosa. Ahora 10-0, hasta el minuto, no sé, late 40, así, no se puede hacer nada. Pero que igual, que es Orianna que va a estar pegando, o sea, ahora o en late. Y que Spada usa Scripts, pues... Más que Scripts, hay un Script muy bueno que se llama Guard. Mirad, chicos, mirad el mapa. Es un Vision Hack, si lo dais cuenta. Y además, solo vale 75 de oro en la tienda. Yo creo que vosotros lo haría más. Fijaos en la zona de bot por la que han estado puseando muy bien. Ya sabéis, cuando tenéis ventaja, chicos, metedos en una zona, guardead esa zona y obtendréis más ventaja. Porque tenéis el control. Si se meten sin visión, van a morir. Si no se meten, nos van a dejar presionar las calles, como están haciendo aquí ahora mismo los chicos de Godlike. Y con este Nashor, pues, va a ser muy difícil, ¿verdad? Cuidado, porque pueden tirar aquí la torre de bot. Estando muy bien con el Nashor. Maokai, que está haciendo aquí de frontlight Chaya, que está pegando muchísimo con la pasiva. Atención, porque se puede tirar aquí Maokai encima de Tristana. No, la tira para atrás con la ultimate. Chaya, que se carga la torre. Atención, porque el Thresh se puede morir. Y bien, aquí los chicos de Ego defendiendo como pueden. Nar, que se tiene que ir para atrás ya, porque... Está en plan puseando. Pues, sí, la verdad. Es que Tristana no tiene daño suficiente, de momento. Mira a Chaya, mira a Chaya lo que pega. Mira, 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 madre mía. Es que el combo Chaya-Rakan, es que... Cuando vean que se van a piquear Chaya, es que el fishpick de Thresh es un poco... Arriesgado, ¿vale? Ya que tienes a Rakan abierto. Entonces, bueno, es que es todo un parís. En estos momentos he pasado un poco el pique en el meta. Y sí es cierto que, bueno, puede que esté bien Thresh. Pero, dejas abiertas las grandes cosas. Pero, bueno, no creo que realmente el combo Chaya-Rakan haya sido el problema. Pero es que mira como que... O sea... Por lo menos mal. Sí, pero mira también esta Orianna. Sí, se dice de muerte por parte de Rakan Mahokai que se tira encima de todo el mundo. Rakan que lo hace muy bien. Aquí stuneando a cuatro personas. Gunplank que se está comiendo todo el daño. ¡Uy, qué bonito! Aquí la Q que acaba de meter el Gunplank. El C4 aquí que impacta. Atención porque se muere también Thresh. Gragas que también cae detrás por la espada. El tigre y Tristana. ¡Oh, qué bonita la ultimate! ¡Chaca, que la maestría! ¡Je, je, compañero! ¡Que te vas a morir! ¡Venga! Pues te voy a hacer una cosa, ¿verdad? Acabo de matar a Gamplank a Tristana gracias al trueno. Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, es que... Ha sido buenísimo porque Chaya te tira maestría a 7. Y el Nardy dice, vente para aquí. Te tiro para la fuente y te mueres. Pero nada, esto va a ser para el GG. Pues nada, chicos. Esto ya es GG. Partida para los chicos de... Me acuerdo. De Godlike Gamer. Hostia, tío. Y nada, muy bien jugado, la verdad. Por parte de ambos equipos. Pero han acabado llevándose la partida de los chicos de Godlike. A esta Orianna... Le vamos a dar el MVP, ¿no? ¿Qué te parece? Al señor Espada. La verdad es que lo ha hecho muy bien. Efectivamente. Y vamos a poner aquí otra vez el Overlay. Y nada, chicos. Pues terminamos con la primera partidita. Nosotros creo que vamos a volver dentro de media horita o así con el segundo partido, si no me equivoco. Así que... Así que... Dice... Tengo una por aquí, Rubén. No le deis MVP que luego el que tiene que soportar soy yo. No me jodas. Tres vida. Nada, dejaremos que espadas se van a Glory también un poquito. Bueno, pues a las cinco y media, chicos, nos vemos por aquí. Así que vamos a echarnos... Bueno, yo voy a beber agua. Pues una buena siesta ahora entraría que flipas, ¿eh? Porque estoy muerto de sueño. Hace calorcito también, sí, es verdad. Bueno, pues aquí no hace que... Bueno, pues aquí no hace que... Pues estoy mirando para ver si podemos poneros los brackets. Dándonos un segundito, chicos, si queréis ver los brackets. ¿Es del dentista, tío? Algo así, algo así, Battery. A ver si consigo encontrar... Pero, vistiendo aquí los clips que están... Bastante guapos, tío, los clips. Están muy bien, ¿eh? Buenísimo, tío. Pues sí, la verdad. Mandadnos también... Las jugadas que queráis, chicos. Del streaming, coger clips, hacer lo que queráis. Estoy buscándoos... Los brackets, porque... Ya sabéis que... El torneo... Está... Está desde TGX. La web de torneos es de TGX. Y voy a ver si lo encuentro. Recordamos que nos podéis seguir todos en el Twitter del equipo. Aquí lo tenéis. Ahí colgaremos sorteos. También tenemos un sorteo activo. Dadle retweet, porque podéis ganar un montón de Riot Points. Y ahí nos podéis seguir. ¿Cuándo juega Canecro? Pues cuando juegue Canecro lo anunciaremos ahí. Así que dadle follow. Y esas cositas, chicos. Así os podéis enterar de qué es lo que vamos haciendo. De los sorteitos que haremos. Los torneos y demás. Y efectivamente se llevan los chicos de Godlike Gamer esta primera partida. Y enseguida os paso los cuadros de Bracket, chicos. Perdonad el tiempo. De todas formas, igual... Hasta no cerramos stream, ¿no? Hasta la segunda partida. ¿Tú qué opinas, Battery? Como quieras. Sinceramente, bueno... Podemos dejar musiquita puesta y ahora volvemos. Yo me voy a echar aquí un rosillo que me vuelvo, tío. No te vayas a dormir toda vez al pasar la hora, chicos. Yo tengo aquí un buen mueble. Aquí podéis ver un poquito el torneo, chicos. También nos han pasado ahí nuestro Instagram, la página de Facebook. Podéis seguirnos en todas partes. Recordad también, es verdad lo que dice aquí nuestro amigo Frank, que para entrar en el sorteo necesitáis el Facebook, que también está puesto ahí en el chat. ¿Y no tienes Facebook? ¿Qué pasa? Pues si no tienes Facebook, pues mira, te lo haces, que tardas 5 minutitos y puedes ganar. O sea, si no tienes Facebook no vives en el siglo XXI, tío. Entonces... Bueno, pero son 3.250 Riot Points que... Vale la pena, ¿eh? Te rentan. Y ahí tenéis un poquito los brackets. Vamos a ver si... Si os lo puedo mostrar. Bueno, si no, lo veis vosotros. Vemos que el grupo que hemos casteado es el grupo 2, en el que Gobley Gamer se pone con una victoria. Y nada, tendrán que jugar a lo largo del día de hoy contra el resto de grupos de equipos de su grupo. Y también tenemos los ganadores del equipo del grupo A. RSD, Alcalá y Esports, ha ganado, y también Papada Army. En el grupo 2, Amate Godly Gaming, todavía no sabemos quién ganará, entre Aegis Esports y Postshot Team. Estarán jugando ahora mismo. Y en el grupo 3 se han ganado Ego Gaming, que no sé si son alguna filial de Ego Fire. Tienen amigo en cono también, así que supongo que será algún tipo de relación. Es 4 a lo mejor. Puede ser. Y Chulet Gaming Alpha. Así que... Que vamos a ver, no estoy seguro de que hay cual siguiente partido que castearemos. Vamos a preguntarlo aquí. Vamos a preguntarlo a dirección, a la realización. Pérez tía, por favor. A ver si es realización o lo puede decir por el chat. ¿Te lo dicen? ¿Te parece si ponemos aquí un poquito de música y nos relajamos un poquillo? Vamos a poner musiquilla, chicas. ¿Qué tipo de música queréis? No, vamos a poner la típica. ¿Dónde está mi gente? Ahí estamos. Y nada, chicos. Ya sabéis. Hasta el domingo. Mañana. Bueno, el domingo ni yo ni Battery podremos estar. Pero alguien habrá. Y mañana pues... Estaremos con las semifinales, aquí. A la misma hora, sobre las 5. Traeremos las semifinales de los dos equipos. Que ganen los partidos de hoy. Será, sin duda, un partido intenso. A lo mejor de 3. Y nada, os animamos a venir a todos. Los que estamos aquí en el chat. Que ya somos 51. Nos dicen por aquí. Aegis ha ganado. Efectivamente. Aegis también ha ganado. Y nada, chicos. Vamos a dejar unos minutitos la batería hasta que volvamos. Sí. Con un poquito de musiquita. Y ya la volvemos. Efectivamente. Hasta ahora. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.